En nombre de los miembros del equipo de prevención del abuso y del maltrato de la Concepción, queremos desearles a todos una muy feliz Pascua de Resurrección. Después del Viernes Santo, un día de dolor y sufrimiento, llegamos a la alegría de Pascua. Hoy los chicos argentinos, por nacer, sufren ese doloroso momento que esperemos que después de todo esto venga la alegría, la alegría como así ocurre el día de Pascua. Muy feliz Pascua para todos. A ver chicas. Feliz Pascua.